paz y bien hermanos una alegría muy suave unos versos que por tercera vez titulo soliloquio de comunión hoy es día 1 de agosto y mañana celebramos la fiesta de la porciúncula el perdón de asís día 2 de agosto nuestra señora de los ángeles aquí espiritualmente representada francisco pide al señor una gracia que todo el que entre en aquella ermita sea absuelto de sus pecados lo mismo que en el más célebre santuario de la cristiandad bueno el papa concedió esa gracia de asís y aquí está francisco ante el señor y mirando pues a la virgen que es su intercesor soliloquio de comunión cuál es la verdad más consoladora de nuestra fe que jesús es el hijo de dios porque porque jesús es mi hermano si jesús es el hijo de dios y es mi hermano entonces yo soy introducido en la intimidad de dios en la santísima trinidad pero cómo puedes demostrar estas cosas es que no se pueden demostrar es que tratar de demostrarlos sería un imperio ponernos como manipuladores de dios pero si no aceptamos que jesús es el hijo de dios es que no podemos leer el evangelio otras veces lo he dicho en su primer versículo de san marcos evangelio de jesús el cristo hijo de dios hoy evangelio nos dice frases como estas no fue moisés no fue moisés no 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 fue moisés quien nos dio el pan del cielo que la maravilla del maná no es mi padre que os dan el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es el que baja del cielo es jesús eso es creer en la divinidad de jesús no lo puedo demostrar pero si yo me dejo llevar y creo con todo mi corazón la vida es diferente bueno y después unos versos al son de esta fe que profesamos como la verdad la verdad centra jesús es el hijo de dios y el hijo de dios es mi hermano una alegría muy suave que venía desde adentro llenaba todo mi ser al ver lo que estaba viendo que jesús que jesús era jesús hombre todo verdadero vecino del vecindario hombre todo todo entero hombre humilde sometido al humano entendimiento con una historia menuda como un hijo de su pueblo hombre de raza judía sujeto a aquel testamento el que en los libros sagrados con fe se fue transmitiendo y ahora viene el prodigio que es imposible entenderlo que ese hijo que esa historia era historia de dios verlo si yo quiero imaginarlo yo siento que lo estropeo retírate fantasía que jesús no es nada de eso y si busco explicación retírate entendimiento que mi jesús no es esclavo de tus dominios escuetos retírate raciocinio y no quieras poseerlo la santa divinidad no cabe bajo argumento en penumbra y oración cuando el ambiente es silencio yo sentía yo sabía que era hombre y dios muy cierto y si más quiero saber por mi razón y contento todas las dudas del mundo levantan su monumento es mi dios en comunión cuando lo vivo latiendo y se fijo que era él el mismo del evangelio adorando y adorando el amor como sendero puedo llegar y gozarme tocando a dios en su cuerpo nadie venga con lecciones que me parecen un cuento la almohada de mi fe descansa mi pensamiento la mente humana se estrella al pensar en el infierno tu santa divinidad sea fortín y consuelo infierno infierno maldito infierno castigo eterno si un hermano de mi raza es mi dios y paradero oh jesús oh jesús hermano mío líbrame que nada entiendo no lo pienses me decía mi dios jesús nazareno mi jesús dios de besar más sutil que mis deseos tú eres mi dios yo te adoro y aquí por siempre me quedo amén hermanos con todo lo que significa esta palabra hermanos hermanos míos hermanas paz y bien amén amén amén